un gusto saludarnos nuevamente queridas hermanas nazarenas dios bendiga la congregación y que sean de gran provecho las reuniones los diálogos que tienen en estos días pidamos la intercesión de maría santísima seguros de que ella atrae con particular fuerza ese don del espíritu santo que es nuestra garantía de llevar la dirección correcta y el mejor impulso dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hoy vamos a hablar sobre estudio y formación permanente creo que muchos seguramente sentimos que esta es una especie de deuda así como se habla de formación permanente es como una deuda permanente que se da en muchas comunidades religiosas masculinas y femeninas ofrecemos o se ofrecen distintas posibilidades de formación permanente a veces actividades organizadas por las comunidades a veces actividades organizadas por centros de formación por ejemplo aquí en colombia la crc a veces se envía a las hermanas para que hagan cursos especiales de tipo pedagógico teológico capacitación en distintos sitios pero creo que a pesar de todo ello sentimos que hay una deuda hay una deuda pendiente y por supuesto no se trata de encerrarnos en una especie de en una especie de culpabilidad tampoco se trata por supuesto de hacer caso omiso como si nada estuviera sucediendo así que vamos a vamos a buscar algunas luces sobre este tema del estudio y la formación permanente un tema que nos interesa en particular a quienes pertenecemos a la familia de domingo dicen las constituciones de nosotros los frailes con no poca innovación con no poca innovación domingo introdujo profundamente el estudio tanto en la vida contemplativa como en la vida apostólica es una herencia de nuestro padre santo domingo pero una herencia que necesitamos encontrarle su lugar práctico en la planeación general provincial y local vamos a empezar con algo de historia esta vez debemos reconocer que durante mucho tiempo la vida consagrada femenina fue vista más en clave de oración compasión y acción acción en términos de servicio algo muy bello algo muy bello oración pues particularmente en la vida contemplativa femenina pero es algo que está en todas las comunidades una vida de oración una vida de piedad ese elemento de la piedad es algo que por supuesto es muy valioso y que ha estado muy profundamente en el en el ADN podríamos decir de muchas comunidades luego la parte de la compasión sin duda alguna una gran cantidad de comunidades religiosas una proporción notable de comunidades religiosas femeninas han nacido de un brote de compasión compasión hacia los pobres hacia los excluidos hacia los niños sin educación hacia los campesinos hacia los enfermos hacia los migrantes hacia los ancianos en fin podemos decir podemos decir que cuando nosotros miramos ese ese amplio ese amplio campo de la acción apostólica femenina quedamos asombrados porque la compasión se ha convertido en muchas comunidades femeninas se ha convertido en una fuerza de transformación y esto es notable por eso decimos eso está muy bien pero luego sucede que esa perspectiva cuando nos quedamos en oración compasión y acción es posible que algunas o muchas capacidades intelectuales de las mujeres no han sido tomadas suficientemente en serio este es un hecho si miramos a la historia pues aparece así por lo demás hace 60 o 70 años el conjunto de la sociedad si hablamos de un país relativamente conservador en sus costumbres como Colombia como Ecuador hace 60 o 70 años el conjunto de la sociedad veía como natural que hubiera una gran diferencia entre la formación de los varones y la formación de las niñas se veía como algo natural por supuesto si retrocedemos más en el tiempo todavía se nota más esa diferencia por decir algo resultaba muy extraño encontrar mujeres con una capacitación intelectual de nivel superior incluso hace unos 150 200 años pues el común de las mujeres no tenían el equivalente de lo que hoy llamaríamos un estudio de bachillerato un estudio de secundaria se suponía que el camino de la mujer era fundamentalmente el camino del hogar el de ser esposa y madre y por consiguiente más que una formación más que un estudio se esperaba de ella que tuviera simplemente una capacitación una capacitación para ser buena esposa buena mamá precisamente las comunidades religiosas fueron trayendo un cambio en este sentido cuando nosotros pensamos en una mujer tan inteligente tan preparada como Edith Stein y vemos a esta mujer con toda su formación filosófica entrar a la vida religiosa pues eso está indicando algo eso está indicando que para muchas mujeres la vida religiosa fue algo así como un camino no necesariamente que esa fuera su única motivación pero sí como un camino de cierto crecimiento personal un camino de cierta formación como persona en ese sentido la vida religiosa ha sido un cauce interesantísimo de crecimiento intelectual espiritual para muchas mujeres de hecho hay una tradición bastante extensa en la iglesia católica una tradición que nos habla de mujeres muy formadas y luego vamos a ver en la fundamentación bíblica que esto tiene una raíz muy profunda entonces entre las doctoras de la iglesia pues vemos unos dones de sabiduría pues por algo son doctoras de la iglesia tenemos a Teresa del niño Jesús una mujer con grandes inquietudes intelectuales ella dice yo quisiera aprender griego aprender hebreo profundizar más en la biblia vemos a Teresa de Jesús o Teresa de Ávila como algunos la llaman vemos a Teresa de Jesús con su manera de buscar la sabiduría no solamente para ella misma sino buscarla para sus monjas ella quiere que tengan los mejores predicadores la doctrina más sana más completa más elaborada no en el sentido de sofisticación sino en el sentido de una doctrina completa robusta que enamore del contenido de la sana doctrina miramos a por ejemplo Santa Brígida de Suecia miramos a Hildegarda de Bingen y nos encontramos realmente muchas mujeres que en su servicio a Dios no omitieron ni tenían por qué omitir esa parte tan profunda de su vida como era su inteligencia entonces las cosas fueron cambiando a medida que más mujeres se implicaban en labores de enseñanza vemos que ya a fines del siglo XVIII pues hay todo un crecimiento del carisma de las hermanas dominicas de la presentación de Tours Marie Pouspain es ejemplo de una mujer que no solamente se forma ella sino que quiere que sus religiosas estén formadas y a su vez ayuden en la formación de otras mujeres por eso digo la vida religiosa ha sido fermento fermento valioso fermento muy positivo en este aspecto de la vida femenina la labor de la enseñanza se convirtió para muchas mujeres en una en una hermosa tarea en un hermoso desafío que les llevaba precisamente a desarrollar un poco más esa dimensión de su ser y luego pues no podemos omitir terminando esta sección histórica llamémosla así no podemos omitir lo que quiere decir que lo que quiere decir la la liberación femenina por supuesto que hay mucha ambigüedad en la liberación femenina cuando nosotros vemos a dónde ha conducido ese feminismo a ultranza ese feminismo rabioso ese feminismo de exhibición del torso y de grito y de maldición y de blasfemia y de abortismo pues no es fácil llamar a eso liberación yo creo que es una prisión si se quiere peor si antes había que hablar de una prisión que tampoco me parece que sea el mejor lenguaje ahora habría que hablar de una prisión mucho peor para esas mujeres esta vez manipuladas por otros grupos de interés pero el hecho es que la liberación femenina pues ha traído cambios un ejemplo muy interesante yo lo encuentro en la carrera de psicología la psicología como tal la psicología como empeño profesional tuvo su origen en en el en la iniciativa de de hombres porque de hecho pues la formación universitaria era prácticamente toda para hombres pero si vemos la realidad actual pues nos encontramos con una situación muy diferente en esta realidad actual en psicología lo extraño es ver a un hombre estudiando psicología por supuesto que los hay pero son un porcentaje bastante pequeño esos cambios también han traído repercusiones no siempre justas con respecto a la vida religiosa muchas mujeres consideran que está muy bien creer en Dios y está muy bien servir a Dios pero encuentran que hay una un elenco muy amplio de posibilidades en servicio social o lo que se llama a veces trabajo social o en enfermería o en medicina o ya dije en psicología es decir que si su vocación es servicio a veces no piensan en lo que podría darles la vida religiosa para mí es una pérdida yo creo que muchas mujeres podrían tener realmente podrían tener esa esa ese llamado hacia la vida religiosa pero ese es otro tema bueno este es como un recuento histórico de lo que considero que ha sucedido grandes hitos que marcan nuestra relación con la historia y concretamente con el estudio en nuestra vocación pasemos a una fundamentación bíblica la escritura nos muestra mujeres con una formación fuerte en la fe si nosotros vemos dos libros de la biblia que llevan nombre de mujer Judit y Esther son libros que nos hablan de mujeres formadas es notable el caso de Esther por ejemplo ¿no? como Esther habla de su conocimiento de la palabra de Dios y dice que su formación ha sido en su casa yo escuché de niña escuché en mi casa ¿quién eres tú señor? y eso fundamenta no sólo la oración de Esther sino las acciones que toma para liberación del pueblo es decir no es un personaje secundario es una persona muy muy completa es plenamente femenina es hermosa y al mismo tiempo es una mujer de Dios es una mujer formada en el amor de Dios es una mujer formada en la sabiduría de Dios lo mismo encontramos en el libro de Judit nos damos cuenta que Judit es una mujer que habla con sabiduría de hecho Judit contradice la sabiduría de los ancianos de Israel de los ancianos que se consideran los sabios la sabiduría de Judit está por encima de la sabiduría de esos sabios y ella los corrige y ellos aceptan esta corrección en el libro de Judit se encuentra ese elogio que luego la iglesia católica se lo traslada y con razón a la Virgen María el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra entonces las mujeres notables son mujeres muy completas son elogiadas precisamente por eso porque son mujeres muy completas que queremos decir con muy completas que no es la mujer incómoda en su cuerpo de mujer no es la mujer que siente pesar de ser valorada por su belleza sino más bien son mujeres que en el caso de Judit Esther y otras se puede pensar por ejemplo en Susana la casta Susana son mujeres que se sienten felices de ser mujeres son mujeres atractivas son mujeres bellas pero su belleza no se queda solamente en el cuerpo su mente es bella su corazón es bello es un modelo muy lindo de mujer el que nos presenta la Sagrada Escritura miremos el caso de la Virgen María el diálogo de la Virgen María con el ángel Gabriel y luego su cántico la presentan como una mujer que está al tanto de las promesas de Dios y al tanto de las realidades de la sociedad María en el diálogo con el ángel ella sabe de qué le están hablando ella entiende las implicaciones de eso y entra de una manera consciente y voluntaria en el plan de Dios es decir ella entra con plena lucidez entra con plena lucidez en el plan de Dios destaco la palabra lucidez no es una persona que simplemente Dios la mueve de aquí para allá la llama le habla le plantea le ofrece ella acepta y entra y si vamos al caso del del Magnificat que yo creo que es es algo muy notable yo recuerdo un congreso mariano que tuvimos en Chiquinquirá en el año 2010 en aquel tiempo pues me correspondió a mí prestar el servicio de organización de coordinación de ese congreso congreso internacional y recuerdo como un mariólogo que nos acompañó en ese congreso italiano pero se me escapa el nombre en este momento me disculpan él hacía un análisis breve pero muy profundo del Magnificat y decía estas estas palabras son las palabras de una joven que sabe de qué está hablando y sabe de qué sufre el mundo y sabe cómo actúa Dios vamos a decirlo de esta manera yo sé que suena un poco un poco brusco no es una tontica María en su adolescencia porque es una adolescente finalmente María en su adolescencia es una mujer que tiene formada no solamente su fe su corazón su compasión su compasión se le nota la compasión en ir a servir a Isabel es una mujer que tiene también formada su inteligencia su conocimiento su sabiduría luego el libro de hechos de los apóstoles muestra que en diversos lugares diversas ciudades concretamente las mujeres son determinantes en la suerte del evangelio yo quiero citar aquí el caso del capítulo número 16 de hechos de los apóstoles cuando Pablo San Pablo el apóstol y sus compañeros llegan a a Filipos allá en Macedonia y es la predicación de Pablo la que convence a una mujer llamada Lidia para que presione a Pablo dice dice San Lucas nos obligó a quedarnos en su casa pero ¿por qué Lidia los obliga? porque ha escuchado una predicación lo que ha hecho Pablo es predicar y esta mujer tiene discernimiento esta mujer tiene por decirlo de alguna manera paladar formado para distinguir la buena noticia del evangelio que está en la boca de ese predicador hasta entonces desconocido para ella un predicador llamado Pablo entonces Lidia entra de un modo consciente entra y hace entrar de un modo consciente el evangelio en la ciudad de Filipos así empieza la evangelización en Filipos ¿a qué nos lleva todo este testimonio bíblico? ¿a dónde nos lleva? pues nos lleva a la convicción de que lo que la Biblia espera de la mujer no es simplemente que sea amable bonita servicial todo eso está precioso y no hay que pelear con eso pero es que hay un ejemplo que todavía quiero mencionar el evangelista Lucas nos habla de mujeres que acompañaban la misión de Cristo y de nuevo no las presenta me disculpan otra vez como tonticas dice ellas lo apoyaban a él con sus bienes ¿qué está indicando eso? pues que eran mujeres que estaban al frente de responsabilidades seguramente correspondía a lo que hoy llamamos mujeres cabeza de familia bueno pasemos ahora a algunos desafíos ¿por qué? porque hay que ver todo esto esta historia y esta mención bíblica que nos trae los desafíos actuales son muchos muchos y de muy diversa categoría por ejemplo es un desafío actual que se mira a la verdad como algo solo propio de la ciencia da la impresión de que para mucha gente el monopolio de la verdad lo tiene la ciencia ¿y por qué este es un desafío? pues porque nuestra vida consagrada está completamente centrada en algo maravilloso que se llama la fe en eso estamos centrados entonces cuando se presenta como única fuente de verdad y como único árbitro de la verdad a la ciencia da la impresión de que nuestra vida entera es algo así como una especie de fantasía otro desafío actual que tiene que ver con lo que mencionábamos en nuestra reunión anterior sobre la posmodernidad y sobre el anarquismo un desafío un desafío actual es la pérdida de la capacidad de argumentación para muchas personas se da por hecho que discutir es inútil y como no hay que discutir entonces se procede a la descalificación la burla el ostracismo la violencia una amiga mía que está terminando estudios universitarios en ciencia política pues felizmente es católica y católica convencida y como buena católica convencida pues ella considera que lo razonable no sólo lo correcto desde el punto de vista de la fe sino lo razonable es defender la vida humana es decir ella es provida una compañera suya empieza a insultarla a tratarla como cualquier cosa en redes sociales y mi amiga con mucha decencia le responde y le dice mira encontrémonos tomémonos un café conversemos y le dice esta otra señorita tú no vas a cambiar tu posición ni yo tampoco ahorrémonos el mal rato entonces este clima exacerbado agresivo este clima en el que se rechaza por principio la posibilidad misma de argumentar hace que el estudio parezca una cosa que sobra es decir para qué se estudia para qué formarse uno de hecho vi no hace mucho el testimonio de un profesional me parece que es médico con su especialización muchos años y muchísimo dinero porque eso también vale ¿no? y decía refiriéndose a un influencer a un youtuber sabemos que estos youtubers o youtubers muchas veces son un poquito exhibicionistas y concretamente uno de ellos con cientos de miles si no millones de seguidores contaba en uno de sus videos mire les presento el apartamento que me he comprado pues con el dinero que he hecho siendo popular siendo hombre de redes sociales aquí les presento mi apartamento por supuesto un apartamento vale muchos millones de pesos y comentaba este otro profesional médico psicólogo lo que hubiera sido sobre lo desalentador que es eso es decir un youtuber de estos haciendo más o menos una vida de farándula y hablando de escándalos y más se nota todavía en el caso de las mujeres muchas de estas influencers pues utilizan el mostrar su cuerpo el exhibirse el no sé cuántas cosas y y hacen mucho dinero y el mundo se vuelca a esas personas y esas personas aparecen como como los exitosos entonces ¿para qué se estudia? entonces ¿para qué se forma uno? ese es un tema ese es un tema grave muchos jóvenes se encuentran desalentados en su parte intelectual en ese sentido en lo institucional la relación docente estudiante se ha empobrecido y enrarecido por diversos factores del lado del docente hay un fenómeno que se está dando ya en las universidades en muchas y es que el docente avanza en su carrera como docente por sus publicaciones lo que se llaman sus publicaciones en revistas indexadas a veces se utiliza la palabra en inglés sus papers o sea papeles artículos que haya publicado esto hace que mucho docente no sienta ningún interés de formar al estudiante ni como ni como estudiante ni muchísimo menos como persona la relación docente estudiante está muy enrarecida muchos estudiantes por su parte ahora vamos del otro lado ven la exigencia académica casi como una agresión y están prontos a culpabilizar al docente además muchas instituciones ven a los estudiantes pues prácticamente como clientes clientes que hay que atraer cautivar y satisfacer todo esto lo llamo yo desafío porque son estas realidades realidades de nuestro tiempo las que hacen que muchas personas se sientan desanimadas en sus empeños intelectuales y de formación pero además desde el punto de vista propiamente de la fe tenemos otra dificultad y es que la formación propiamente católica es cada vez más difícil de encontrar muchas religiosas y laicos por supuesto ven cuestionada y maltratada su fe cuando van a instituciones supuestamente católicas porque a la vez en esas instituciones a veces hay docentes que tienen como un cierto placer no lo puedo llamar de otra manera como un cierto placer de escandalizar y de sacar frases más o menos como lo de San Pablo vayan a saber quién lo escribió y lo de que Cristo resucitó no es necesario para mi fe y así sucesivamente entonces mucho laico mucho mucho seminarista mucha religiosa se siente profundamente escandalizado escandalizado dolido y sobre todo desanimado entonces pensemos en una congregación religiosa que hace un esfuerzo por enviar a sus religiosas para que hagan estudios incluso estudios muy avanzados y después se encuentra con que esas personas pues prácticamente perdieron la fe o perdieron el fervor o perdieron el sentido y la orientación de su vida religiosa siendo yo un estudiante de teología antes de mi ordenación sacerdotal me encontré con el caso de un dominico que era muy famoso por sus estudios sociales y se hospedó aquí en mi convento de Santo Domingo pero que me impactó y me dolió tanto de él él decía que no le veía ningún sentido a la misa por consiguiente pues ni siquiera asistía mucho menos cuando celebraba esas cosas hieren esas cosas hieren la fe esas cosas les animan pero por otro lado también sucede que el estudio institucional a veces despierta codicias personales o familiares eso de verse la persona aquí con un título en su mano a veces trae repercusiones a veces a veces trae repercusiones que llegan incluso hasta retirarse de la comunidad estas cosas hay que decirlas abiertamente porque las hemos visto abiertamente bueno pasemos a nuestras sugerencias de acción para mí la primera y en cierto sentido la más importante sugerencia es no reduzcamos estudio ni reduzcamos formación permanente a estudio institucional y entiendo por estudio institucional que tiene que haber un título que tiene que haber un grado que tiene que haber una universidad o algo me parece que recuperar recuperar nuestra vocación de formación nuestra vocación dominicana no puede consistir simplemente en lograr títulos aunque la titularidad o la titulación pues es necesaria claro que sí pero poner reducir nuestra dimensión intelectual reducir nuestro estudio simplemente a los títulos es por un lado caer en un pragmatismo muy ingenuo y muy perjudicial y por otro lado es descuidar el verdadero sentido cuando santo domingo habló de estudio no estaba hablando en primer lugar de vayan y consigan títulos recordemos que una institución muy venerable de la orden dominicana es el lector conventual y el lector conventual que es el que anima el estudio en el convento no les va a dar títulos a los frailes ese hecho que proviene de nuestro mismo fundador santo domingo de guzmán ese hecho muestra que lo más importante en el cultivo de nuestra vocación de estudio no es necesariamente el título por eso vienen las otras sugerencias es necesario crear o mejorar hábitos de lectura Colombia no ha destacado especialísimamente por sus buenos hábitos de lectura no es por eso por lo que hemos sobresalido por eso hablo de crear hábitos de lectura muy de cuando en cuando no es algo que yo haga con frecuencia pero muy de cuando en cuando yo pregunto pregunto así a amigas religiosas les pregunto ¿y qué estás leyendo? no pues por ahí algunas cosas si estás haciendo un estudio o sea reducimos todo lo institucional ¿no? si estás haciendo un estudio entonces bueno sí estoy leyendo cosas de mi carrera de mi posgrado de mi diplomado pero quitando eso y quitando el periódico que él es que tenga sustancia mientras no tengamos una conversión comunitaria en este sentido mientras no recuperemos o logremos crear esos hábitos en una gran cantidad de hermanas yo pienso que el estudio se nos va a quedar simplemente en una especie de bombeo ¿qué tal esa expresión? como un bombeo que llega desde arriba que nos están bombeando pues aquí tiene que estudiar esto y tiene que estudiar y no funciona tiene que haber una conversión comunitaria insisto esa conversión comunitaria o sea de la comunidad es conversión personal es cada uno es cada una hay que encontrar ese tiempo hay que hay que construir esa disciplina de modo personal hay que llegar allá a nivel provincial o a nivel de toda la congregación es necesario ofrecer temas en varias líneas yo creo que toda comunidad religiosa debería cultivar por lo menos estas cuatro líneas eso quiere decir que cada año se ofrezca algo en estas líneas fortalecimiento en la fe es la primera no dar la fe por descontada nos decía sabiamente el papa benedicto hoy papa emérito no demos la fe por descontada porque hay sorpresas y no son agradables y no son agradables entonces por ejemplo aquello que constituye nuestro día a día los sacramentos la eucaristía pues eso hay que eso hay que profundizarlo hay que afianzarlo hay que admirarlo tratar de fortalecer la piedad sin dar alimento para la inteligencia produce un desbalance porque a veces los actos de piedad se convierten simplemente en una exigencia externa en cambio cuando hay un poco más de formación y de profundización si se da bien no en instituciones que nos quiten la fe no con sacerdotes que lo cuestionen todo de una mala manera si se da bien eso ayuda a que haya una exigencia interna que nos lleva hacia la espiritualidad por eso también hay que dar un afianzamiento en espiritualidad y en vida consagrada de nuevo no lo demos por descontado hay que volver sobre nuestra vida consagrada eligiendo muy bien quien habla muy bien quien habla me dolió en el alma cuando hace unos años tuve ocasión de predicar un retiro espiritual a una comunidad de clausura no eran dominicas dos o tres años después paso a saludar a ese mismo monasterio y una de las religiosas pide hablar conmigo unos minutos y me dice acabamos de terminar los ejercicios espirituales de este año que tortura ese padre no cree en nada así lo describía ella hay que saber muy bien a quien se invita muy bien hoy hay mucha incredulidad en muchos sacerdotes en muchos teólogos hay que saber muy bien a quien se invita y si conservamos por bondad de Dios conservamos íntegra la fe démosle gracias a Dios y con humildad pongamos al servicio de todos lo que tenemos no se nos olvide que las personas que dirigen estas actividades no siempre tienen que ser sacerdotes hay laicos y laicas muy bien preparados y de doctrina muy sana hay religiosas dentro de la misma congregación y también de otras comunidades con doctrina muy sana cuida la doctrina por una buena razón el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo cuídate tú y cuida también lo que tú enseñas cuídate tú también lo que enseñas tú y tu doctrina necesitamos también una línea de formación permanente en clave de desafíos de la iglesia ante el mundo hoy toda religiosa tiene que estar muy clara sobre temas como ideología de género y lo que eso implica y lo que eso amenaza y por dónde se meten y qué se puede hacer toda religiosa debe tener muy pero muy claro el tema del nuevo orden mundial sin entrar en fanatismos sin exageraciones pero hay que tenerlo claro hoy hay que tener muy claros los temas de neomarcismo las oleadas del marxismo cómo están llegando qué implicaciones tiene temas de actualidad que hay que saberlos exponer hay que saberlos presentar de modo que todos estemos suficientemente ilustrados al respecto y por supuesto también se necesita capacitación que llamamos aquí técnica y pedagógica eso también hace falta para prestar el mejor servicio ya sea en el área de la salud en el área de la docencia en el trabajo misionero en el servicio gerontológico eso también nos interesa y nos interesa mucho bueno estas son algunas algunas puntadas decimos a veces algunos comentarios que pueden ser útiles pueden servir pidamos al señor que como dije antes el diálogo la oración que ustedes tienen en estos días les ayuden a tomar las mejores decisiones para bien de cada una para bien de la congregación y para bien de la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.